Estamos para escucharle, para entender su preocupación, para ser su mano amiga. Farmacia San Francisco, Clínica Médica Lozano y Laboratorio Clínico Lozano, porque su salud y la de los suyos es lo que más nos importa. Farmacia San Francisco, tenemos todo lo que usted necesita para su salud y belleza. Con descuento directo todos los días, atendido por la doctora en química y farmacia, Mercedes Belcar de Lozano. Clínica Médica Lozano, con el servicio de consulta general, nebulizaciones, curaciones, toma de presión arterial, glucometría, citología, atendidos por el doctor Selvin Felipe Lozano. Y ahora ponemos a su disposición, Laboratorio Clínico Lozano, caracterizados por la credibilidad, confiabilidad, profesionalismo y los mejores precios. Atendidos por el doctor microbiólogo Kevin Ramírez. Teléfono 9973 7313. Horarios de lunes a viernes de 7 de la mañana a 12 del mediodía y de 1 a 4 de la tarde, los sábados de 7 de la mañana a 12 del mediodía. Estamos ubicados en Coyol Central, calle principal. Farmacia San Francisco, Clínica Médica Lozano y Laboratorio Clínico Lozano. Tu bienestar es nuestra prioridad.